bienvenido una vez más a de todo un poco salvador y aquí mi esposa está freyendo plátanos para y plátanos con frijoles fritos un plato típico que aquí en el salvador se hace para desayuno y te lo puede tomar como desayuno y como cena nosotros también cena miren cómo está quedando están quedando bien fritos bien delicioso a quien no se le antoja unos plátanos fritos con frijoles fritos y pan francés ahí lo está dándole vuelta para que no se le vaya a quemar uy ahí está hecho más porque somos que ver para cuatro platos con cuatro platos tiene que hacer plátanos allá para cuatro platos y ahí están los platos uno dos del farmillo falta no más les está echando los platos para el tito y la tita y en aquella allá allí en esa olla están los frijoles fritos y aquí está el agua del café ya la vas a poner miren qué rico se miran los plátanos fritos esto es un plato típico amigos plátano frito con frijoles fritos y pan francés ya casi poquito faltan ya cuatro cuántos platos de uno siempre que sale bastante de uno cuatro plátanos pequeños o qué pequeño no bien no más también amigos que es de plátanos digamos bien maduro maduro pueden hacer aquí le llamamos empanadas de frijoles y de leche con el plátano bien maduro maduro lo como les quiera decirlo lo muelen o lo deshacen con las manos primero los ancochamos después lo deshacen con las manos y hacen como masita y hacen como una media tortillita chiquita va y ahí de en medio le echan los frijoles o le echan la leche y de ahí la envuelven la leche como un pañuelito y ya queda como una empanada pero de los plátanos bien maduro así como estos son plátanos fritos la leche como la leche ya tiene hambre y ya casi y 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 me y 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 plátanos fritos con frijoles fritos y crema una delicia amigo como dijo le vamos a dar chile bueno amigos espero que les haya gustado este video y los vemos en otro video bendiciones a todos aquí ella va a poner los frijoles naturas para comerlos con plátanos fritos esta le esta echando la cebollita miren esta echando la cebolla ya le he hecho la cebolla ahí vienen los frijoles 1.25 cuesta esa con eso los alcanzo para como para 3-4 días amigos estos frijoles se va a echar ella como no agarramos mucho le damos planteado lo que podemos comer porque como va combinado con los plátanos no se puede agarrar ni mucho orejole ni mucho plata no se ha planteado va modo que te alcance a llenar no tenias tijeras está rebajando el huevo o que ay le bajaste ya esta bien dorada la cebolla miren amigos que delicioso miren estos son los frijoles fritos aquí no se le entojaría unos frijoles fritos con una tortilla tostadita y crema hagan su comentario que opinan de estos videos amigos que estoy subiendo también compartan en sus redes sociales amigos para que este canal llegue a crecer denle like denle sus comentarios también siempre les dejo mi whatsapp en la descripción del video para cualquier cosa que quieran ahí estamos a la orden también les comparto facebook e instagram siempre ahí en la descripción del video les dejo whatsapp instagram y facebook para cualquier cosa que se les expresa ahí estamos a la orden ya saben amigos que mientras dios permita los de vida todo se puede todo es posible ahí vamos adelante saliendo con este canal poco a poco pero esperamos a llegar a llegar por lo menos a los mil suscriptores en este año primero dios si se puede si se puede si dios lo permite para poder comenzar a monetizar estos videos que subo amigos aunque no se gana mucho en youtube amigos pero ya ganar algo ya sirve ya están friéndolos recuerden amigos que hay que echar un poquito de aceite y para que le de gusto cebollita y para que le de gusto cebollita y vas a poner la olla de café después después ya casi hay que maniarlos para que no se peguen va porque como no es cacerola especial va esto va hay cacerolas especiales especiales y cucharas de madera va mmm de esas yo me acuerdo que teníamos unas ah una de plástico era va mmm es que para estas joyas amigos para estas cacerolas de madera o de plástico para que no se rayen se peguen los plátanos el huevo los frijoles lo que vaya a ser son cacerolas especiales con cucharas de madera o de plástico especiales para las joyas o cacerolas allá están los plátanos ya he hecho amigos para con los frijoles ya están miren amigos frijoles fritos con crema y plátanos espero que les guste estos videos amigos y lo compartan y ahorita está echandole agua al café se quemó despacito este es el café con no a mi no me el café ya le eche el café la azúcar miren un café un sobrecito y dos cucharadas de azúcar ahí queda delicioso y una masada de azúcar miren ahí está ya y ahora viene lo más a probarlo amigos tengo que probarlo a ver como me quedo le quedo a ella va porque ella es la cocinera la marinera ponga de ley y ah 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 vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo que va a probar usted a ella quedo rico amigos y espero que les guste este video les compartan en sus redes sociales suscríbanse suscríbanse y denle un me gusta y gracias por su comentario que Dios me la bendiga nos vemos en otro video que es rico